Doctor Carlos Ríos Acosta, médico reumatólogo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad común en mujeres de edad media que se caracteriza por dolores generalizados mal definidos, trastornos del sueño y depresión. Una de las cosas importantes de la fibromialgia es que muchas mujeres están afectadas por la enfermedad y no son diagnosticadas a tiempo, ya que las manifestaciones clínicas suelen confundir a los colegas ya que algunas pacientes pueden debutar con trastornos del sueño, otras con dolores articulares, otras con sensación de adormecimiento de las manos, otras con dolor abdominal, otras con diarrea o estreñimiento y algunas pueden debutar con todas estas manifestaciones clínicas. Más sin embargo, cuando estas pacientes son valoradas por un médico especialista en reumatología pueden ser reconocidas muy fácilmente llegando a un diagnóstico y estableciendo una terapéutica adecuada. Entonces, si usted señora tiene dolor articular generalizado, trastornos del sueño, depresión, ganas de llorar frecuentemente, dolores en las articulaciones, usted debería consultar con un especialista. Hasta una próxima.